Las mujeres pilonenses son las marianas de estos tiempos que hacen la vida más llevadera cuando crean en sus patios el autoconsumo familiar. A raíz del llamado que hizo la revolución, yo me dediqué a sembrar en mi patio y así me alimento de mi propio patio y de mi propio sudor. Tal es el caso de Amalia Sánchez Curbelo, la que a raíz de la ley 48 de soberanía alimentaria y nutricional puso a producir su parcela. Yo hace dos años que vivo aquí, hace dos años que vivo aquí y como estoy sola, siembro y en eso me entretengo. Esta mujer, en una pequeña porción de tierra donde se ubica su vivienda, cultiva variedad de productos para su alimentación. Bueno, tengo plátano, tengo plátano fruta, tengo marteño fruta también, tengo fongo, tengo ají, tengo boniato, tengo yuca, tengo ajo porro, tengo cilantro, tengo calabaza, tengo naranja agria, tengo fruta bomba. Amalia exhorta a las féminas de Pilón a dedicar su tiempo a la siembra y recoger el fruto de su esfuerzo y sacrificio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!